De parte del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, en la Unidad de Medicina Familiar, damos las siguientes recomendaciones para esta temporada de calor en donde estamos expuestos a temperaturas más de 39 grados. Conocemos que un golpe de calor es una exposición al sol de mayor de 39.4 grados y es importante que nosotros que tenemos en esta entidad estas temperaturas estemos conscientes de las recomendaciones que podemos tener en cuenta para que entonces no tengamos un golpe de calor. Una de ellas es por supuesto no exponerse a los rayos solares y si nos tenemos que exponer ya sea por trabajo o por alguna actividad, estemos protegidos con bloqueadores solares o con gorras, sombreros, lo que se esté a la mano. Otra es tomar mucha agua, agua sola, agua purificada, agua natural, para que entonces nosotros nos encontremos más hidratados. Debemos de consumir o estar pendiente de consumir alimentos que estén bien cocidos y bien refrigerados, que no estén expuestos a este calor para que entonces no se formen bacterias que causan enfermedades. Y más que nada, no dejar a los niños. Los niños son bien muy importantes, deben de estar siempre, siempre a bajas temperaturas. Nunca exponernos al sol porque ellos son, tanto los niños como las personas adultas, son las que más salen afectadas en esta temporada.